A nosotros los chapines nos puede faltar que la vitamina A, que la vitamina C, que la B, que la Z, que las verduras, que los vegetalitos, pero nunca, nunca nos debe faltar la coca, ni la pepsi, ni los doritos, ni el pan, ni el nacho, porque eso, eso es lo que nos da vitamina a nosotros los guatemaltecos, muchachas. Por eso que nosotros estamos gordos, gordos, gordos y grandes, bueno, eso de grandes no mucho, pero esto, esto es la verdadera refacción en guate. Y qué decir del raptor, muchachas, esto es lo que nos da a nosotros energía para cada día, nada que comer una tufruta, nada, el raptor, si aquí no hay raptor, estás todo decaído. Así es, muchachas, esta es la verdadera refacción chapina, y ustedes qué prefieren, la coca man o la pepsi man, déjenme en los comentarios, porque esto es la verdadera refacción que se respeta de un chapín. Ustedes déjenme en los comentarios cuál prefieren, golosinas o pan, pero de aquellos panes grandotes, muchachas, de esos grandotes que hacen por la semana santa. Bueno, muchachas, yo me despido, y bueno, provechito, porque ahora voy a degustar de esta refacción, a ver si me alcanza, porque se ve buenísimo. Y bueno, esto ha sido todo por el video, adiós. No se olviden de darme like y de comentar qué tal les pareció este video.